en el gobierno de la mañana. Fernando Ramírez, adelante. Gracias José Luis Mendoza, buenos días, buenos días a ti y a los amigos aquí. Y el permiso al decano, que voy a penetrar en su espacio en el día de hoy, en los temas internacionales. Intentaré, pero antes yo quiero que me den dos segundos, porque tengo dos motivos para decir algunas cosas aquí. Por ejemplo, en el día de hoy, 25 de septiembre, cumple años uno de mis nietos. ¿Cómo? Khalil Mayer. ¿Llama cómo? Khalil Mayer. ¿Khalil? Sí. ¿Khalil Malito? El príncipe, un príncipe. ¿Khalil? ¿Khalil Malito? ¿Pero lo que significa el príncipe en arabe? Sí. Jirón Ramírez, el hijo de Nathalie Ramírez. Mi perrita bella, la que mejor cocina del mundo entero. Sí, lo que mejor cocina es Chef, Master Chef 2019. Así que, abrazos grandes a Khalil, ya lo veré, y le doy un abrazo fuerte y un beso de abuelito. Y tengo que, brevemente también, con el permiso de todos ustedes, decir que yo estuve en Bánica ayer. De hecho, hice una transmisión desde Bánica, desde el patio de mamá, que me dicen que quedó. Muy bien, se veía, muy bien. Que es muy bien. Es una locación, es un patio verde, bonito, con unos matorrales, muchas frutas tiene mamá, muchas sombras, que yo disfruto en cada viaje a Bánica. Me dio una sirimba en Bánica, porque pensé que todavía me faltaba, tenía 20 años de edad, cuando yo era un atleta. Me puse a jugar softball, gané, gané, batíe muy bien. Otani me quedaba chiquito. Gané el juego pichado y gané el juego bateando. Pero al final, me dio una sirimba. Suerte que andaba con mis dos hijos mayores, que rápidamente me llevaron al hospital de Bánica, y ahí es que quiero pararme un chin. Ay, no, por favor. Mario Lama, el que tiene que ver con los hospitales, ¿verdad? Ay, Mario. Mira, no es ni siquiera una protesta, nada. Es una queja. Porque lo que se vive en ese hospital de Bánica no es para humanos. No es para humanos. O sea, no hay un hospital. Hay una destrucción total de un edificio que alguna vez se utilizó como un hospital. Eso no está apto para atender absolutamente nada. Ni humanos, ni animales, ni nada. Es una pocilga. Es un edificio destruido, con lo que conlleva un edificio destruido, que intenta usarse para un hospital. ¿Tú sabes lo que es? Hay un solo baño, que no es un baño, porque no tiene puerta, no tiene luz, no tiene agua. Tú tienes unos tanques almacenados ahí. Ay, en una emergencia, ¿qué no es una emergencia? Ay, no, por favor. Bánica merece algo más. La gente de... Y es una zona donde tiene que ir la gente de Pedro Santana, los campos aledaños. Los haitianos, que son los que van. ¿Por qué los... No hay a dónde. Los haitianos van, ¿por qué es que van a hacer? Me contaba una doctora, la doctora, por cierto, prima de Ediulca, Dorca Pérez, que tienen una sala de parto. Y me dice, yo quiero que tú veas esa sala de parto. Yo no pude verla, yo estaba malo, me dio una cosa terrible. Yo estoy vivo porque Dios me mantiene vivo. Bueno, es un llamado de atención y ojalá me hagan caso. Si no me hacen caso, entonces sí viene la protesta. Bueno, claro, porque ya no se aguanta más. Eso tiene 500 años. La gente del PLD pasó por ahí, el gobierno del PLD y una cantidad de funcionarios hablando tontería. Y a tomarse fotos y videos. Que vamos a arreglar el hospital. Ahí está esa vaina destruida. Este, cuatro años, absolutamente nada tampoco. Una vez, el obispo de San Juan, en ese momento, José Dolores Grullón Estrella, en una actividad con Hipólito, en Asua. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo, presidente, mire, yo le voy a solicitar algo. Para que usted se quite de responsabilidades. Como el tío ha estado reclamando de Asua para allá, vamos a entregarle eso. Y ya usted no tiene compromiso. Bueno, tú lo que le dijo el obispo a Hipólito. Entregarle van y caitillas para que salgamos de eso. Dios. Bien, vámonos como tú anunciaste con las internacionales, José Luis Rodríguez. Y el Puma. Tenemos que irnos necesariamente a Estados Unidos, que es el foco de atención, porque las elecciones se van a celebrar en poco más de un mes, 5 de noviembre. Aunque ya hay estados que comenzaron la votación adelantada, la votación por correo. Pero esos resultados no se sabrán hasta que se destapen los resultados generales, que será a partir del 5 de noviembre. Que aparentemente, según he estado yo observando, es probable que las autoridades electorales norteamericanas no den a conocer el resultado el mismo 5 de noviembre, como es costumbre, por una razón. ¿Por qué? Porque hay estados que están muy cerca uno del otro, los candidatos. Entonces, ¿qué prefieren? No, porque se van a ir dando los resultados parciales. Eso a nadie lo puede evitar. Pero el resultado oficial es muy difícil que se dé a conocer, hasta tanto se tenga seguridad, de que en esos estados que están muy cercanos... En Estados Unidos se ha utilizado toda la vida... Lo recuerdo porque desde el año 92, más o menos, le he estado dando seguimiento a elecciones norteamericanas. Y siempre recuerdo la frase, Too close to call, too early to call. Se dice, muy cerca para declarar un ganador, o muy temprano para declarar un ganador. Exacto. Yo no creo que eso vaya a variar mucho realmente, ¿eh? Parece que sí, porque la competencia es muy cerrada. Ahora mismo, bueno, Kamala encabeza las encuestas, pero con un margen mínimo, muy mínimo. Y los analistas norteamericanos han estado hablando de que hay seis estados claves, que son los que van a definir las elecciones. ¿Por qué esos seis estados claves definirán las elecciones? Porque los demás hay una definición clara, por una tradición de que este estado, por ejemplo Nueva York, ha sido tradicionalmente demócrata, eso se lo dan con seguridad a los demócratas. Y otros estados que regularmente han sido republicanos, eso se lo dan ya. Eso no tienen discusión. Pero hay otro. Para este año se espera que Georgia, que es para mí, Georgia y Pensilvania son para mí los dos estados claves, pero se suma a Georgia y a Pensilvania, según los analistas, Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, que ya mencioné, Nevada y Carolina del Norte. Carolina del Norte. ¿Cómo los estados que van a definir en esta oportunidad? Fíjense que ya no se cuenta, como estado pendular, por ejemplo, ya no se habla de Florida, que ya en los últimos años se ha inclinado a ser un estado republicano. Ya no se habla de Ohio, que en los últimos años también tiene una inclinación bastante clara. Ya no se habla de otros estados que antes se solía mencionar cuando se hablaba del concepto de swing state, de estado pendular, de estado que iba en una elección por un lado, en una elección por el otro. Ya estos siete, y de estos siete yo creo que hay dos que resaltan esencialmente, Georgia y Pensilvania serán clave, como tú dices, en definir esas pequeñas diferencias. El resto o es azul, o es el muro rojo, casi de manera definitiva. Entonces, mira lo que pasa. ¿Qué es lo interesante de esto? En el caso, por ejemplo, de Cámara Harris, Cámara Harris viene subiendo en las encuestas. Y al día de hoy, y yo tengo en mis manos aquí un resumen completo, actualizado al día de hoy, de estos estados que tú mencionas. Por ejemplo, Carolina del Norte, y puedes ver la curva, José Luis, cómo se inicia, a partir de que Cámara Harris comienza su carrera como candidata a la presidencia, mira cómo se inicia, desde muy abajo en Carolina del Norte hasta llegar a un empate con Trump al día de hoy, 48 cada uno. Esa situación se está dando, mira, pero Cámara comienza abajo y termina empate. Vámonos entonces al estado de Nevada. Igual, la misma situación que se da en Carolina del Norte. Cámara comienza cuando se inicia como candidata presidencial muy abajo, pero ya está en un empate con Trump. Esos son los estados... Sin embargo, el promedio nacional de encuestas de ese mismo sitio que tú tienes, que es el que me gusta usar, 538, sin embargo, la diferencia entre los dos ha vuelto a reducirse a nivel nacional. Sí, sí, totalmente, pero estos estados... Está en 2.4 en este momento. Según dicen los analistas, estos estados van a definir quién será el presidente de Estados Unidos, por la definición que tienen los otros, por la tradición. En Georgia, por ejemplo, que Georgia, según los analistas, ha sido un estado que en los últimos años se ha convertido en un estado republicano, por una serie de situaciones que ellos citan. Ellos hablan de, por ejemplo, muchas empresas que se han mudado a ese estado por las facilidades impositivas que te da. Dicen que hay muchos trabajadores, hay mucha gente joven, y eso ha variado un poco la correlación de fuerzas. Sin embargo, en Georgia, Trump mantiene la ventaja con un 49% contra un 47% de Kamala. Pero Kamala ha estado subiendo, pero ha comenzado a bajar. En estos momentos Kamala ha comenzado a bajar en el estado de Georgia y Trump ha mantenido la delantera, pero tan solo con dos puntos. En Pensilvania, que es uno de los estados clave en este momento, igual, Trump mantiene una ventaja de un 1%, que está dentro del margen de rol y que cualquier cosa pudiera pasar en ese estado, pero que también ahí, ahí, no, ahí está, en Pensilvania está la Harris por encima, con un punto porcentual por encima, en este momento, lo digo, actualizado al día de hoy, porque esto se actualiza toda la semana, se hace el resumen de todas las encuestas a nivel nacional, y entonces publican toda la semana este resumen. 49% contra un 48% en el estado de Pensilvania, ahí tiene la ventaja Kamala Harris, que también viene de abajo y ha estado subiendo con relación a Donald Trump, que ha ido bajando de manera consistente, aunque mínimamente, a partir de que Kamala Harris es la candidata presidencial del Partido Demócrata. En el caso de Wisconsin, también Kamala Harris aventaja con dos puntos porcentuales a Trump. Sin embargo, ahí, desde siempre, el Partido Demócrata estaba encabezando las encuestas. Kamala no ha logrado despegar con la fuerza que se pensaba que podía hacerlo, en este estado de Wisconsin, pero ha mantenido por lo menos la consistencia y la cantidad de puntos se ha mantenido de manera porcentual equilibrada. Yo lo que sostengo y por eso dejé que los días corrieran, que el efecto de fuegos artificiales y de que ya va a arrasar y que va a ganar 20 a 0 por el tema del debate y demás, no iba a ser así. No, no, definitivamente. Además, ella tiene otros problemas, las entrevistas que da, el tema de los mensajes claves, y sobre todo las propuestas, señores, las propuestas, cuáles son las propuestas más simbólicas, las más importantes. Hay temas donde usted puede tener toda la buena intención del mundo, pero no puede arrancar diciendo, lo voy a hacer mejor que lo que lo estoy haciendo yo mismo ahora. Ese es el problema del oficialista. Sí, naturalmente, ese discurso no lo tienen. Sí, todo lo que digas te van a preguntar, tienes cuatro años y qué has ayudado a hacer de eso. Porque no lo has hecho. Bueno, en Michigan, ahí también viene de abajo la Harris y está por encima con dos puntos porcentuales con Donald Trump. 49 contra 47. Entonces, si estos estados son claves para definir la victoria en las próximas elecciones norteamericanas, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Por ejemplo, estos estados que hemos contado, ¿cuántos estados dominan en este momento según las encuestas que se han publicado, el resumen de encuestas que se ha publicado, el partido republicano con Donald Trump a la cabeza? Tiene, por ejemplo, a Carolina del Norte, tiene a Arizona, tiene a Georgia, esos son los estados que tiene, los demás, los tiene la Harris. La Harris tiene entonces a Nevada con un punto porcentual por encima, tiene también a Wisconsin, tiene a a Pennsylvania y tiene a Michigan. Pero hay una lucha cerrada que se va a definir en los próximos días. ¿Qué puede pasar en las elecciones norteamericanas? Según las tendencias de las últimas encuestas y como ha venido, si se mantiene, es probable que Kamala Harris gane las elecciones, pero con un mínimo. Se habla inclusive que la cantidad de votos, no de votos electorales, no de votos populares, sino de los votos electorales, pudiera ser de dos. La diferencia. La diferencia entre uno y otro, en caso de que gane Kamala Harris pudiera ser con una diferencia de dos, son 270 contra 268. Ese es el margen menor posible. Ese es el margen menor posible y eso es lo que se ha estado en este momento anunciando en los Estados Unidos que pudiera pasar dada la lucha tan cerrada que llevan estos dos colosos de la política norteamericana. Definitivamente va a ser interesante el desarrollo de estos próximos días, salió la información el día de ayer de una advertencia que le haría el servicio secreto y el FBI al propio presidente Trump para elevar el cuidado alrededor de su campaña política. Está este tema de las amenazas a la seguridad de los candidatos que esencialmente ya la hemos visto de alguna manera precisamente en el intento de asesinato del presidente Trump del que han seguido saliendo informaciones aunque muchas de ellas ya quizás no presentan el mismo interés noticioso que los primeros los primeros días y ayer salió la información precisamente de que estaba el señor Donald Trump diciendo que le habían informado de que había planes específicos incluso se le ha puesto nombre y se habla específicamente de Irán y de que había obtenido información de la inteligencia de los Estados Unidos del Departamento de Justicia se habla incluso de un ciudadano pakistaní al que habrían al que tendrían bajo bajo custodia y que tendría algunos enlaces precisamente con Irán estas obviamente son cuestiones serias tienen que investigarse seriamente aunque sean mentiras si sobre todo por lo que ha pasado y lo que todo el mundo espera que pase con el presidente Trump hay amenazas reales intentos inclusive pero ya la seguridad personal del expresidente norteamericano habló de que si recibió los informes oficiales de parte de las autoridades de inteligencia norteamericana y que se han estado tomando medidas se ha estado reforzando el círculo de seguridad del expresidente Trump en vista de parece que hay cierta veracidad ¿no? en esta versión que se ha dado a conocer de un intento de asesinato no si la de una agencia una agencia evidentemente hay algo ahí de digamos de base para que puedan ellos llegar de alguna manera a ese tipo de conclusiones no habrá otro debate Trump rechazó la posibilidad de otro debate que fue Kamala propuso que se hiciera otro debate en octubre no lo habrá porque el presidente Trump decidió que no que no irá a otro debate y que no es fácil no es fácil tres contra uno tampoco de verdad no es fácil sí, sí, sí sí, sí mientras tanto vamos a ver el desarrollo de este tipo de todo lo que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos y el ámbito de las de las preferencias y de las variaciones mira el tema de la de la reunión de la ONU la asamblea general interesante ahí va ha atraído de todo sí Lula Silva que está también presente al que por cierto le apagaron el micrófono le pusieron la musiquita que ponen en el Casandra y él siguió como que no era con él y él siguió hablando entonces le procedieron a apagar el micrófono para que entendiera el mensaje de que su tiempo se había terminado bueno Ignacio Lula Silva presidente del Brasil decidió reunirse con el señor de la actitud gariconil de las políticas gariconiles y que tiene en la mente que Haití tiene que hacer elecciones sí o sí y pronto cosa que nosotros hemos dicho aquí es una locura a lo del año 2025 el año próximo sí es una locura porque Haití deberá tomar un tiempo prudente iniciar un proceso de documentación de sus ciudadanos si es que se produce primero la pacificación de su territorio lo cual es imposible o sea tú no puedes cómo tú vas a pacificar Haití bajo la situación actual llevando policía de Kenia de donde sea mira yo sí creo que eso va a proceder a generar un resultado yo yo no en el tiempo que yo está esa es la otra cosa además una elección requiere un liderazgo y el problema de Haití es como dar vuelta la noria no hay un liderazgo y por eso se perdió todo y ahora quién se va a atrever a lanzar una candidatura presidencial y las dos últimas veces las dos últimas veces que se hizo en condiciones similares todavía sin las pandillas operando exacto sin las pandillas lo que hizo fue generarse una elección micro representada total con una legitimidad muy cuestionable de la que surgieron dos gobiernos un desgobierno el del bailarín en tanga de Martelín la democracia en tangada le encanta bailar al que le dieron la orden de Duarte Sánchez y Media y mira que no estaba tan deteriorado imagínate ahora estaba bastante avanzado si tú supieras bastante avanzado bastante avanzado pero se ha completado te digo en cuanto al liderazgo porque ahora se está pacificando pero no hay un liderazgo después del entangado surgió lloven el Mois que lamentablemente termina como termina de la forma que termina una lástima pero ya venía cultivándose y ascendiendo la temperatura al caldo que hoy tenemos diabólico infernal el lago de fuego de azufre el Geena dice la Biblia que lamentablemente hay en Haití y el señor Gariconil se ha reunido con Lula y parece los demás miembros del consejo presidencial se han encabritado porque le han recordado a él que él no es un presidente que no es presidente ni primer ministro ni primer ministro usted preside un grupo imagínate donde tiene que haber un acuerdo pero ahí viene el tema de que donde hay dos ciudadanos hay tres opiniones y alguien tiene que representarlo si lo mandaron a él bueno pero ellos no aceptan pero pues eran hijos todos y se reúnen todos eso no hay forma eso te demuestra que no hay condiciones mínimas por la elección cuando ellos que decidieron hacerse representar por eso ni eso ni eso aceptan bueno dice Josefina que los temas internacionales terminaron por hoy José Luis vaya que rápido es decir mañana porque es interesante lo de las Naciones Unidas y los discursos de los presidentes hay que sacarle filo a cada uno que tal si mañana prometemos hacerlo o más adelante por supuesto que sí y le ir dándole clase a muchos presidentes norteamericanos a muchos presidentes de América Latina ¡Llévatelo, cundo! ¡Gracias!